Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más, supongo. En realidad se preguntarán qué carajo hago acá en este momento y es que en realidad les quería mostrar algo y es esto. Eso es todo para esta ubicación porque le estoy molestando y le estoy sacando el sol así que me tengo que ir. Bueno, entonces sigamos con el concepto del video. Hay alguien afuera haciendo un montón, un montón de ruido, pero bueno. Eh, no se puede cambiar ahora. Resulta que en Twitter y en Instagram les dije que iba a hacer un video de preguntas y respuestas, cosa que nunca hago. En realidad hice dos creo en todo lo que es YouTube. Así que dije, bueno, voy a hacer otro. Tengo el celular acá, voy a pasar a ver las preguntas que me hicieron en Instagram y después creo que voy a pasar a Twitter, pero no creo que sean demasiado diferentes. Así que empecemos. Primero, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración para un video? La siguiente es, ¿cuál es el caso sin resolver que te ha causado más intriga? Realmente es como que me pongo a pensar y supongo que el de Monique Daniels es el que me causó más intriga de todos. Después también el de Kyron Horman. Son todos casos nuevos en realidad. Si hay casos viejos que me causan intriga, no me acuerdo ahora. Sí que hay un montón de casos que me dejaron súper intrigada, pero no me acuerdo más que esos dos ahora mismo. ¿Conocés a John Titor? ¿Alguna vez has venido a Lima, Perú? No, nunca fui, de hecho en realidad quiero ir. ¿Te gustaría leer mentes o te daría miedo saber qué hay dentro de la cabeza de muchas personas? Depende en realidad de si podés encenderlo y apagarlo, porque realmente no quisiera estar leyendo mentes todo el tiempo. Nah, o sea, aparte ¿para qué carajo quiero eso? No, no tiene sentido, no, no quiero. ¿Cuál es tu mayor miedo? La verdad es que no tengo idea, tipo, no se me ocurre nada. ¿Arañas? ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Cuánto medís? No tengo idea, no tengo idea. ¿Puedes empezar a contar creepypastas para tus próximos videos? Me aburrí, aparte no tengo la voz necesaria ni la pausa necesaria como para contar creepypastas. Me altero, rápido. ¿Qué casos no te has atrevido a hacer por miedo de las personas relacionadas? Realmente ninguno, es decir, no me va a pasar nada particularmente a mí por contar historias que se pueden encontrar en internet. El que más me dio miedo fue Pixagate porque realmente se estaba poniendo muy turbio, muy turbio, boludo. Llegué a hacer dos videos como mucho y lo dejé ahí, fue tipo, no quiero tener nada más que ver con esta historia, pero por miedo a las personas realmente no. ¿Algún caso que YouTube te haya desmonetizado? Es joda. De hecho, el otro día me había puesto a ver en YouTube, tenemos una herramienta que es TubeBuddy que te permite hacer un montón de cosas directamente más rápido de lo que las herramientas de YouTube te dejan. Entonces, estaba usando esa herramienta para ver algunas cosas sobre mi canal y pongo para ver cuántos videos desmonetizados tenía y tengo 44 videos desmonetizados. 44... ¿Quién es tu músico, música favorito? Estamos hablando de cantantes porque realmente no me acuerdo. A ver, como banda favorita, mi banda favorita es Korn, realmente el cantante de esa banda me encanta, JD me encanta. Pero ahora mismo no me acuerdo qué tal si hacemos esto, les dejo abajo mi lista de reproducción del 2018 de Spotify para que vayan a ver toda la música que me gusta. Porque literalmente están todos los artistas que me gustaron ese año ahí y les puedo asegurar que pongo esa lista y me llena el corazón. ¿Cuál es tu mayor sueño? Bueno, acá tenemos un conflicto porque en realidad eso sería, aparte de, digamos, hacer algo interesante con la carrera de ingeniería, crear o ser parte de algún proyecto de robótica grande. Es decir, algo al estilo revolucionario. ¿Qué les voy a decir? Me encanta la tecnología, es así. El tema de eso es que también viene con una cuestión detrás que es que qué pasa si ese proyecto grande en el que alguna vez lograré estar termina siendo algo así como realmente la película Terminator y termino creando un Skynet que destruya al mundo. Bueno, sería peor en realidad supongo porque no sé si lo saben, ya lo dije un montón de veces. Tengo una crisis existencial desde los 18 años después de ver el Lorax, por lo cual ese sueño estaría interviniendo con esa crisis existencial. Es complicado. ¿Has comido algo típico de México y qué lugar de México te gustaría conocer? Realmente no sé lugares de México. Sé que muchas personas me siguen desde ahí, así que por favor, si tienen algún lugar específico, alguna cosa que esté interesante en México que quiera que algún día visite, díganlo. Me encantaría saber realmente de personas de allá directamente. Y en cuestión de comida, realmente, o sea, a ver, acá hay un montón de lugares y me encantan, me encantan esos lugares, que se hacen llamar comida mexicana. Es decir, acá tenemos un montón de lugares de tacos, de... Hay uno acá muy famoso que se llama Taco Box, como para que sea una idea, ese lugar me gusta, por ejemplo, pero realmente todos estos sitios de comida no sé qué tan mexicanos sean. Es decir, nos pueden decir, bueno, hacemos burritos, fajitas, tacos, quesadillas, pero ¿qué tan mexicano es? No sé. Además, las salsas picantes de ahí están adaptadas para argentinos, así que es como que no sé qué tan auténtico sea, por ejemplo, el picor de la salsa. La verdad es que probé cosas que son mexicanas, pero no fui a México, ¿se entiende? ¿Qué te inspiró a hacer videos de YouTube? La verdad es que no tengo idea. A ver, conozco YouTube desde que tengo, no sé, 12 años creo, desde los 11, 12 años, y en algún punto dejé de ver anime en YouTube y empecé a ver contenido de gente. Y en ese punto creo que desde ese momento quise hacer algo en la plataforma, sin embargo no sabía qué. Después conocí a Jacksepticeye, conocí a Mika Suárez, dije, oh, qué buenos formatos, quiero hacer algo como esto. Jacksepticeye me inspiró directamente a empezar en YouTube. Tengo un canal de gameplays, por si no lo sabían, está abajo en la descripción, igual no lo uso, pero empecé así. Después vi el canal de Mika Suárez y dije, bueno, me gustaría hablarle a la cámara. Y creo que así empezó realmente, no hubo como un hit de inspiración, no hubo como algo que me dijese, uh, hace videos, tipo, no, qué sé yo, no me acuerdo. Simplemente tenía ganas. No es pregunta, pero habla de teorías conspirativas del K-pop. Bueno, está bien. Top películas de fantasías favoritas. Top películas de fantasías favoritas. Me estás pidiendo que te diga mi top de películas de fantasías favoritas, porque no tengo. No soy muy fan del género de fantasía, de ciencia ficción o de esas cosas. Estoy leyendo El Señor de los Anillos, por Dios, estoy tardando una eternidad y media, porque el género no me atrae. Porque tipo, es un buen libro, está copada la historia, están buenos los personajes, pero no me atrae. Es decir, no lo leo y siento que lo tengo que terminar al instante como pasa con los thrillers. No me pasa con los géneros de fantasía ni nada de eso. Películas tampoco, entonces realmente no tengo un top de favoritos, porque no es lo que veo. ¿Te gustaría ir a ver algún objeto embrujado a un museo? ¿Cuál? No. No quiero. ¿Cuál es tu género musical favorito? Metal. ¿Te gustaría una collab con Dross? No tenemos el mismo estilo, tipo los respeto, pero a una distancia. Aparte... No. No. ¿Cuánto por lo general te demoras en editar tus videos? Bueno, para que sea una idea, acaba de terminar de exportar un video que está ahí en la computadora en este mismo momento. Ese video que dura 22 minutos, que lo van a haber visto ayer, técnicamente estuve desde las 10 de la mañana, pero me distraje muchísimo. Porque aparte, editar es un proceso que, por más que te guste, llega a ser cansador. Estás viendo tu cara 10.000 veces, estás escuchando las mismas cosas 10.000 veces, tenés que buscar las imágenes correspondientes, poner lo que querés expresar con sonido e imágenes. En el video es complicado. Admiro mucho a las personas que tardan días en editar. Yo no podría soportar tener que editar durante días. No entiendo por qué exactamente pasa eso, pero bueno. No importa. Tardo de 4 a 6 horas, supongo. En realidad depende el video, depende cuánto haya grabado y depende de muchos factores diferentes. Ojo, dije editar. No el resto de las cosas. Como por ejemplo, resolver problemas. Como tuve que hacer hoy con el programa de mierda que uso a Red Te Amo Premiere, pero posta. Y también grabar, guionizar, todo. No solo tardo de 4 a 6 horas en hacer un video, sino que tardo más. Agréguenle 2 horitas por lo menos. El origen de la Navidad. Hay un chabón que puso el origen de la Navidad nada más. ¿Qué sé yo cuál es el origen de la Navidad? Podríamos investigar, pero no creo que sea nada extraño. ¿Qué pensás acerca de los extraterrestres y o sirenas? Extraterrestres es creíble. Sirenas no tengo idea. Nunca lo investigué en toda mi vida. No sé. Con extraterrestres en realidad me refiero a cualquier forma de vida que esté afuera de este planeta. ¿Se entiende, no? ¿Para cuándo videos de misterios de Minecraft? Cuando vuelva Herobrine. Por cierto, algún día voy a hacer Minecraft con suscriptores. Por si quieren saber, cuando tenga mejor internet lo voy a hacer. Ya lo tengo pensado. Sería muy divertido, así que vayan comprándose en Minecraft. Les voy a contar un secreto que tal vez no debería contarles. Hay un lugar en eBay que vende cuentas de Minecraft a 2 dólares que están en desuso desde hace años. Así que... ¿Qué opinás sobre el comunismo? ¿Algún día vendrás a Perú? Ojalá. ¿Cuál es tu nombre completo? Chicos, no les voy a decir mi nombre completo. No tiene sentido. Aparte, mi nombre no es común, como Suárez o Gómez o lo que sea. Y no quiero tampoco. Ya muchos saben que me llamo Victoria. No es necesario dar mi nombre completo en lo absoluto. Es lo mismo que el chaunte me preguntó el otro día en Instagram. ¿Por qué? Síganme en Instagram porque hago estas cosas todo el tiempo. Mi dirección. ¿Really? ¿Shirai ya está vivo? Sí. ¿Qué parte de México te gustaría visitar? No sé. De vuelta, díganme lugares que sean interesantes o que a ustedes les gusten de allá. Y el día que pueda ir, los visitaré. ¿Haz una investigación sobre la banda noruega Mayhem o sea más a fondo? Bueno, el día que tenga tiempo. ¿Puedo aparecer? ¿Contar alguna experiencia paranormal que te haya pasado? No tengo. Ni siquiera creo en esas cosas. Es algo más interesante que creíble en realidad. Y no tengo alguna experiencia paranormal. Sin embargo, uno de mis mejores amigos tiene familia en el campo y es muy divertido lo que le cuentan a veces. También me encanta el concepto de que exista en estos lugares cosas como la luz mala. Una luz que es mala. No sé si se entiende el concepto. Me encanta. ¿Tenés novio? No pregunté antes de hacer esto en realidad. Y tal vez no debería decirlo. O tal vez sí, no sé, ni idea. Vamos a... Bueno, está bien, les voy a contar. Miren, tengo parejas de hace cuatro años. Creo que con eso se acabaron las de Instagram. Y realmente no sé si habrá algo muy diferente en Twitter, pero me voy a fijar. Así que... ¿Cuál es tu video que más creíste que no iba a tener éxito? No tengo idea. Realmente. Ah, sí. El del zodíaco y el de cortar jabones. Y tenía razón. Si te nominaran a un premio al Martín Fierro Digital, ¿irías? Depende. O sea, hay comida gratis. Y aparte depende quiénes vayan también. Porque si no va a ir gente divertida, entonces no. ¿Qué youtuber la va a romper en 2019? Ojalá yo. Pero aparte, no tengo idea. Tenía una pregunta re piola y me olvidé. Sí, muy bien. ¿Cuántas mascotas tenés? Una. En realidad, si ven otro en mi Instagram, es un gato que no es mío, pero que ayudé a criar. Que lo sigo viendo, obviamente. Que se llama Nische. No sé. ¿Cómo te llamás, chicos? Ya contesté esto 14.000 veces. ¿Cómo estás? Qué buena pregunta. Bien. ¿Te considerás una buena persona? Eso es subjetivo, en realidad. Y sí, dentro de ciertos términos. ¿Qué pensaste antes de hacerte youtuber? ¿Tenías miedo? No. Nada. Que quería hacerlo. Hay algunas preguntas que no puedo responder ahora mismo porque significaría filosofar durante 10 minutos y no tengo tiempo ahora. Hay uno que me pregunta acá que es la libertad. ¿Quieren contestarlo ustedes? Me encantaría que lo contesten ustedes porque van a tener mucho más tiempo que yo porque me tendría que estar preparando ahora mismo. Estoy viendo si estoy en foco. No parece como si estuviese en foco. ¿Qué estudias? También lo contesté 14.000 veces. Ingeniería electrónica. ¿De tu canal cuál es tu video favorito? Los que estuve haciendo últimamente en realidad en su mayoría son mis favoritos. Desde el caso de Monique Daniels en adelante muchos de los casos que hice son mis favoritos del canal. Cada vez que lo hago con tiempo y bien y me siento a editar como quiero el video, siento que sale bien. Últimamente me puse a editar de una manera más eficiente, por decirlo así, y me están encantando los videos que estoy subiendo. Obviamente siempre se puede progresar más, pero digamos, desde el de Monique Daniels en adelante muchos de los casos que subí me gustaron. ¿Te harías un tatuaje dónde? Un montón, en realidad tengo varios pensados, todavía no me los voy a hacer, pero bueno, por eso no puedo responder dónde porque me tendría que quedar a explicar. Aparte de que no sé dónde, en realidad. Todavía no lo pensé. En algún momento se van a enterar, probablemente por Instagram. De vuelta, síganme en Instagram. O sea, supongo que eso es todo por ahora. Me tengo que cambiar, me tengo que ir al gimnasio. En realidad tengo cinco minutos, en serio. Espero que les haya gustado. Acá tienen video recomendado, video nuevo. Suscribanse haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.